Bienvenidos al canal X donde todo puede suceder, quédate conmigo y disfruta el siguiente video. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y buena vibra. Iniciando el año con toda la actitud, les envío mis mejores deseos para que logren sus metas y proyectos. Estoy de regreso en su canal favorito, donde los llevaré a disfrutar de bonitos lugares. Así que si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Regálame tu primer like o comentario en este video. Gracias infinitas a todos los que me han apoyado en este proyecto. Y sin más intro, acompañado de los juegos pirotécnicos, los llevaré a un lugar que me gustaría compartirles. Sé que ya miraron algunas imágenes en las redes sociales, pero ahora conocerán este sitio muy a mi estilo. Y aquí está, el Callejón Francisco Villa, recientemente renovado. Este callejón está ubicado justo en el centro de Xochitlán de Vicente Suárez, en Puebla. Se plasmó en un gran trabajo artístico, un poco del folclor de dicho municipio, resaltando la belleza del lugar con hermosos paisajes, su gente trabajadora, las tradiciones y cultura. Asimismo, se plasmó la riqueza ancestral en distintas danzas, que engalanan los acontecimientos religiosos como fiestas patronales o mayordomías. Hombres y mujeres que cultivan las artes empíricas, heredadas para continuar preservando su legado. Te gustaría mirar y conocer otros bonitos lugares, no olvides seguir apoyando el canal. Es muy fácil, solo suscríbete, activa la campanita, dale like, comparte y comenta este video. Si les gustó como luce de día, vamos a recorrerlo por la noche. Reconocimiento total al gobierno en turno, por la restauración del lugar y engalanar un espacio con arte, no solo atendiendo la necesidad y realizando la funcionalidad, sino también ofreciendo un atractivo visual para los visitantes. De igual forma, el reconocimiento para el artista que realizó el mural que aquí se aprecia. También podemos apreciar el gran trabajo de los maestros de la construcción, que con gran esmero encajan a la perfección las pequeñas piedras, dando vista a las icónicas calzadas de Xochitlán. Cuéntame, ¿qué te pareció el Callejón Francisco Villa? ¿Ya lo conocías? ¿Recuerdas cómo era antes? Y si te gustó como luce, ¿qué esperas para visitarlo? ¡Ven a vivirlo! Gracias por mirar el video. Hasta la próxima. Bye, bye.